Buenos días, alumnos y alumnas. En el siguiente video se les explicará qué son los evaporadores y asociado a este importante equipo industrial, se hará un balance de energía para que repasemos los contenidos relativos a esto que hemos revisado hasta ahora en las secciones de laboratorio. Primero que todo, los evaporadores es una operación unitaria que permite separar un líquido desde una solución, esto mediante la adición de calor. Tal como se muestra acá, nosotros vamos a tener un equipo que está cargado, que se le está cargando una cierta solución de alimentación que en este caso trabaja a una presión y una temperatura determinada. Por otro lado, se le añade calor agregándole vapor de agua a través de un intercambiador de calor. Este vapor de agua condensa y entrega su calor latente a la solución que se quiere evaporar. De esta manera se genera vapor y se va concentrando la solución y se obtienen los productos de la solución. Algunos ejemplos clásicos del uso de la evaporación en procesos industriales es la evaporación de leche para poder producir leche evaporada y leche condensada y por otro lado la fruta, que se pueden formar compotas, salsas y concentrados de fruta para uso industrial. De esta manera, estas son algunas aplicaciones del mundo de los alimentos, pero existen otros a nivel industrial como procesos de cristalización de sales, minerías no metálicas, ¿cierto? Procesos de transferencia de calor y de concentración en otros tipos de industrias que también se utilizan los evaporadores para poder conseguir las calidades que se buscan a nivel industrial. Algo muy, muy, muy relevante vinculado a los evaporadores es la manera en que se calienta las soluciones que se busca evaporar. En términos tecnológicos existen dos alternativas para poder conseguir la evaporación. Una es el uso de un fluido térmico que mediante una resistencia eléctrica se calienta y este fluido térmico pasa por un intercambiado de calor y entrega el calor a la solución que yo quiero evaporar. Esa alternativa tiene algunos problemas porque los aceites térmicos o los fluidos térmicos utilizados en este tipo de aplicaciones son súper caros y obviamente limita su uso. Por el contrario, existen las calderas y el vapor, que es la alternativa más ampliamente utilizada en la industria. La razón de por qué se ocupa vapor de agua como fluido térmico es su alto calor latente de vaporización. Si lo comparamos con otros fluidos o líquidos, podemos observar que el vapor de agua casi duplica el calor latente de los otros compuestos. Y esto, debido a su alta disponibilidad, lo hace ideal como un fluido térmico. Algo muy relevante es que el uso del vapor a nivel industrial, para calefacción o para uso industrial, está regido por el decreto supremo número 10, que norma los autoclaves y las calderas generadoras de vapor y las calderas generadoras de agua caliente. Entonces es muy muy relevante tener en cuenta esta normativa, que nos habla de cómo tienen que estar instaladas las calderas, las mantenciones que tienen que tener, los parámetros de calidad del agua, del agua que se alimenta para producir el vapor de agua, qué consideraciones técnicas tiene que tener el lugar donde se ubica la caldera, el personal que la opera. Entonces ese tema es muy muy importante porque la autoridad sanitaria, en este caso el Ministerio de Salud, visa que todo esté en orden para que, dado que este equipo funciona a altas presiones, no se tenga ningún inconveniente, ningún accidente. Los evaporadores a nivel industrial tienen una configuración muy 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 similar a la que se muestra en esta imagen de acá. Nosotros vamos a tener un cuerpo de presión donde se alimenta la solución que yo busco evaporar, ¿cierto? Acá se alimenta una determinada masa de líquido a este equipo y dentro de este mismo equipo se registra la presión que tiene este con un vacuómetro que mide la presión de vacío que tiene este aparato. Entonces es súper relevante esa presión porque nosotros sabemos que la temperatura de ebullición depende de la presión a la cual está sometida el líquido que yo quiero ebullir. Mientras más alta sea la presión de vacío, o sea, nos encontramos más abajo de la presión atmosférica, el líquido ebullye a una menor temperatura. Y esto es súper relevante a nivel industrial porque algunos líquidos son termolábiles, ¿cierto? Y se degradan parte de los compuestos que se buscan evaporar si se hacen a una alta temperatura. Entonces en esos casos especiales se utilizan presiones menores que la presión atmosférica para que el fluido ebulle a una menor temperatura. De esta manera se asegura de que el fluido no se degrade o los compuestos que tiene disuelto no se degrade. En forma adicional tiene un manómetro que registra la presión de vapor que se alimenta al evaporador, ¿cierto? Y eso de cierta manera o de esa manera se determina la temperatura a la cual tiene este fluido térmico, ¿cierto? Mientras más alta es la presión que tiene el vapor que se alimenta al evaporador, más alta va a ser su temperatura y eso aumenta la velocidad de transferencia de calor porque depende de la diferencia de temperatura. Va a haber una diferencia de temperatura del líquido que esté abullendo, que es un proceso isotérmico y por otro lado tenemos otro proceso isotérmico dentro del recipiente donde se ubica el vapor que se está transfiriendo energía. Entonces va a haber una diferencia de temperatura y esa diferencia de temperatura van a depender de la presión del vacuómetro y dar la presión del manómetro del vapor que se está alimentando. Los vapores que se van evaporando del fluido que yo quiero concentrar suben y llegan a un condensador donde a través de un condensador de tubos paralelos los vapores generados en la evaporación van condensando y se van ubicando en la parte inferior en recipientes de condensados para saber la velocidad y la cantidad de fluido evaporado. Esto es el montaje experimental o el equipo que nosotros tenemos en el laboratorio que permite estudiar algunos parámetros relevantes como los vamos a ver más adelante. Uno de ellos es el coeficiente global de transferencia de calor y por otro lado medimos la eficiencia y economía de nuestro equipo para ver qué tan eficientemente se está evaporando el los líquidos desde él. Es importante para poder seguir entender cómo suceden las evaporaciones a nivel industrial. Si nosotros tenemos una superficie caliente que tiene una temperatura muy similar, ligeramente superior al líquido que yo quiero evaporar, lo que más vamos a observar es que en esta interfase del líquido con esta superficie caliente se van a formar burbujas muy pequeñas de vapor de agua saturado. Estas burbujas de vapor saturado van a ir subiendo y ascendiendo por el líquido y van a ir formando el vapor que finalmente va a ir concentrando la solución. Si nosotros aumentamos la temperatura de esta placa caliente lo que vamos a observar es que el tamaño de las burbujas de vapor saturado que se forman en la interfase son más grandes y eso produce de que el intercambio de calor no sea entre la placa caliente y el fluido sino que entre la placa caliente y el fluido y además entre la placa caliente y las burbujas de vapor saturado que se van formando. Esto que produce que estas burbujas de vapor saturado se sobre caliente ya y eso obviamente es una condición que nosotros no queremos que suceda porque nosotros queremos simplemente evaporar el fluido y no sobre calentarlo. ¿Qué sucede cuando con esas burbujas de vapor saturado? Si la temperatura no es tan alta de esta placa caliente estas burbujas de vapor saturado van a ir ascendiendo y van a ir entregando el calor latente a la solución que es circundante y finalmente salen saturadas del seno de la solución. Finalmente si aumentamos demasiado la temperatura de esta placa caliente lo que va a suceder es que estas burbujas de vapor sobrecalentado van a ser muchísimas más grandes y van a abandonar el seno del fluido sobrecalentadas lo cual va a producir que la eficiencia del proceso de evaporación sea más baja. Es importante tener en cuenta que la presión de vacío nos va a condicionar la temperatura que tiene la solución de evaporación y por otro lado como tenemos el vapor que está entregando la energía a nuestro fluido la presión del manómetro de vapor va a determinar la temperatura de estas interfaces. Entonces mientras más grande la presión de vapor y más grande la presión de vacío más propenso va a ser el sistema que se produzca este fenómeno sobrecalentamiento del vapor. Se tiene un rendimiento ideal asociado al proceso que depende del cociente entre los calores latentes del vapor que yo estoy utilizando y del líquido que yo estoy evaporando. Este cociente es el límite ideal y máximo que puede tener un evaporador o un simple efecto. Y este rendimiento se define en función de la masa de líquido condensado partido por la masa de vapor condensado, o sea la cantidad de vapor que yo estoy utilizando versus la masa de líquido que yo estoy llegando. Idealmente esta eficiencia tiene que ser tener un valor establecido dada por este rendimiento ideal y si es menor eso indica de que tenemos alguna no idealidad en nuestro proceso como por ejemplo lo que sucede con los procesos de no calentamiento. Y por otro lado la masa de vapor producido va a ser la cantidad de calor transferido que depende de la cantidad de vapor que se va condensando en la solución que yo voy estudiando y el calor latente de vaporización del fluido que yo estoy evaporando. De esa manera tenemos los balances de energía que nos van entregando información fenomenológica de los procesos. La intuición anterior de las diferencias de temperatura en función de la velocidad de evaporación se puede ver en esta curva de evaporación que es la curva de evaporación según McAdams. En esta curva se muestra la cantidad de calor transferido en el eje Y y está la diferencia de temperaturas que sucede entre ambas interfaces. Lo que se observa es que el calor transferido en función del área aumenta hasta un máximo dado por el máximo de temperaturas y es después posteriormente empieza a disminuir el proceso de producto de los procesos de de sobrecalentamiento del vapor de agua. Entonces existe un rango óptimo de diferencias de temperaturas que me determina la diferencia de temperatura óptima que va a tener mi equipo y de esta manera la temperatura óptima que tienen que tener los líquidos que yo estoy evaporando lo cual se pueden setear con una presión de vacío determinada y por otro lado la presión de vapor de agua que tiene que tener mi fluido térmico. En términos industriales se utiliza una configuración más eficiente para poder utilizar de mejor manera los calores latentes que se transfieren en los equipos de evaporación. Si nosotros tomamos un evaporador de simple efecto que tiene una alimentación determinada por esta variable de acá, F es el caudal, XF es la concentración y TF la temperatura de evaporación. Dentro del recipiente de evaporación va a haber una temperatura de operación de este equipo y finalmente nosotros vamos a añadir una cierta cantidad de vapor que va a calefaccionar este primer efecto de mi de mi evaporador. Entonces lo que se va a producir es condensado de vapor de agua y vamos a producir vapor de agua a una temperatura y presión determinada. Lo que se puede hacer y lo que se hace industrialmente para poder mejorar los rendimientos de los evaporadores es utilizar este vapor que se genera en el primer efecto para calefaccionar el segundo efecto. Esto que implicancia tiene que la presión de vacío que tiene que tener el efecto siguiente tiene que ser más grande que el efecto anterior para que haya una diferencia de temperatura entre T2 y T1 que propicia la transferencia de calor. De esa manera nosotros utilizamos el calor latente de vaporización de este vapor para calefaccionar el segundo efecto y esto se repite para los efectos que yo considere necesarios. La pregunta relativa a lo que estamos observando acá es por qué se utilizan, por qué lo ponemos infinitos efectos lo que empieza a suceder con los efectos sucesivos es que requiere un vacío incremental y el vacío incremental o sea los equipos van a querer requerir cada vez más de más vacío. Eso quiere decir que los requerimientos de bombeo que van a necesitar los equipos que tienen más más efectos van a ser mucho mayores y no van a alcanzar a compensar el ahorro de energía producto de la reutilización del calor latente de vaporización. Entonces esto de acá es un equilibrio o una evaluación económica bien establecida para poder saber la cantidad de efectos que tiene que tener mi evaporador. A nivel industrial se ven así más o menos los evaporadores donde acá se muestran los efectos sucesivos. Fíjense que también hay de repente hay diferencias de tamaño y eso tiene que ver con el vacío que pueden alcanzar los equipos. Entonces es súper súper importante que la cantidad de evaporadores se elige y escoge con una evaluación económica de los costos de bombeo versus la energía que yo me voy a ahorrar producto de la reutilización del calor latente del fluido. A nivel de laboratorio como les comentamos vamos a retomar este práctico una vez que estén las condiciones para hacerlo pero nosotros vamos a viendo la cantidad de condensado que tenemos dentro de nuestro evaporador viendo la cantidad de fluido que se va acumulando dentro de él y esto se hace a través de estas dos fórmulas de acá dependiendo el tipo de estanque. Acá hay dos estanques de acumulación en función de esos dos estanques de acumulación hay una fórmula que nos permite saber la cantidad de ml que se evaporaron en este proceso. ¿Cierto? Y la masa de líquido evaporado obviamente va a ser la densidad del líquido por el volumen evaporado partido por el por el intervalo de tiempo que se estudió la acumulación dentro del estanque. Eso nos permite saber el caudal de evaporación de nuestro equipo y eso obviamente es un insumo para poder determinar de manera exacta el rendimiento que está teniendo el evaporador. Por otro lado obviamente vinculado a lo anterior tenemos que ir midiendo la cantidad de vapor que se va condensando y ahí lo vamos pesando y de esa manera nosotros conocemos la cantidad de vapor que nosotros evaporamos y de esa manera podemos conocer el rendimiento haciendo el cociente entre la cantidad de líquido evaporado versus el vapor condensado y eso no entrega rendimiento. Por otro lado para poder determinar el coeficiente global de transferencia de calor de nuestro equipo necesitamos las diferencias de temperatura que se desarrollan dentro de él. Dicha diferencia de temperatura como se comentó en diapositivas anteriores es función de las presiones de vapor y las presiones de vacío. En este caso el vacuómetro indica la presión menor a la presión atmosférica que se tiene dentro del equipo de evaporación. Para poder saber la temperatura a la cual está bulliendo el fluido lo que se hace es restar la presión atmosférica que uno la puede conocer como un dato y restarle la presión de vacío que registra el manómetro. Obviamente ambas magnitudes tienen que estar expresadas en las mismas unidades para que sean dimensionalmente homogéneas y tenga sentido su resta. De esa manera registrando esta diferencia de presión yo puedo construir una tabla de vapor para el agua con propiedades termodinámicas donde se nos muestra la presión de saturación del agua y la temperatura a la cual sucede el proceso isotérmico de vaporización. Entonces ahí puedo obtener la temperatura que yo estoy buscando. Por otro lado para el vapor se hace algo similar el manómetro registra la presión relativa a la presión atmosférica y yo sumo la presión de vapor que registra el manómetro. De esa manera yo voy a una tabla de vapor y puedo conocer las temperaturas a la cual está sucediendo el proceso. Entonces el coeficiente global o la cantidad de energía que se va a transferir va a depender de las temperaturas que hay en el líquido que se está evaporando y la temperatura que hay en el fluido térmico que en este caso es vapor que está entregando energía. Entonces mientras más grande sea esta diferencia de temperatura o diferencial de presión dados por el vacuómetro y manómetro más mayor cantidad de energía se va a transferir y obviamente vamos a conseguir mayor masa de líquido condensado lo cual puede ser contraproducente tal cual como se mostró en el gráfico de Max Adams ¿no es cierto? porque puede bajar el rendimiento producto de la formación de estas burbujas de vapor sobrecalentado dentro del equipo. El intercambiador de calor que se utiliza para confinar el vapor de agua y transferirle la energía al fluido se muestra en este esquema de acá. En este esquema de acá se muestra un tubo central con un diámetro de 10 centímetros ¿no es cierto? y varios tubos verticales ¿no es cierto? que están en esta orientación dentro del intercambiador de calor de 60 milímetros de diámetro. Entonces la solución que yo quiero evaporar llena completamente este intercambiador de calor y producto que el vapor está dentro de esta carcasa entrega la energía térmica a este fluido para producir la evaporación en la parte superior del intercambiador de calor. Obviamente esta configuración de intercambiador de calor busca optimizar el aire intercambio para que el proceso sea muchísimo más rápido. Las dimensiones que tienen el intercambiador de calor se muestran claramente acá y van a ser un insumo para poder determinar el coeficiente global de transferencia de calor que es un parámetro fundamental y característico del equipo industrial. finalmente como se les comentó la masa condensado de vapor de agua se hace cuantificando la masa condensada en un intervalo de tiempo y eso permite conocer el rendimiento y por otro lado para poder conocer la cantidad de calor transferido se puede utilizar el promedio entre la masa de líquido evaporada por su calor latente más la masa de líquido condensado por la el calor latente del vapor y eso se divide en dos por promedio y eso permite conocer el calor transferido en nuestro equipo y ese calor transferido por definición del coeficiente global de transferencia de calor tiene que ser igual al coeficiente global no es cierto nosotros vamos a conocer el calor transferido el coeficiente global va a ser nuestra incógnita el área la determinamos en función de la diapositiva anterior de los parámetros geométricos del del intercambiador de calor y esta va a ser la diferencia de temperaturas entre el vapor saturado que depende de su presión y el líquido que depende de la presión de vacío cierto acá se muestra básicamente las resistencias a la transferencia de calor que se van a desarrollar vamos a tener una por convección otra por conducción y una por convección asociada obviamente si se producen burbujas de vapor saturado se van va a haber una resistencia a la transferencia de calor producto de la presencia de esta burbuja y otra con el líquido obviamente uno busca que esta resistencia vaya disminuyendo para que el proceso de evaporación sea lo más eficiente la manera en que se separa el vapor de agua en el lado del vapor de el vapor propiamente tal es utilizando una trampa de vapor esta es una trampa de vapor hidrostática cierto en este caso cuando la trampa de vapor o la línea de proceso tiene agua condensada lo que va a suceder es que esta burbuja esta esfera que está acá va a flotar y va a permitir el paso del agua cuando está totalmente lleno de vapor esta burbuja tapa el paso del agua y obviamente no permite que el fluido el abandone de esta manera se puede separar el vapor del agua de del vapor propiamente tal o sea del condensado de vapor del vapor propiamente tal y eso hace que eso propicia la transferencia de calor dentro del equipo industrial ahora para terminar esta cápsula de vídeo haremos un ejemplo de cálculo de un evaporador utilizando la misma metodología que hemos utilizado en las sesiones de repaso de laboratorio es decir determinando las entalpías de cada una de las corrientes de entrada y salida de un equipo y obviamente determinando los caudales másicos que están involucrados el ejemplo dice es lo siguiente un evaporador continuo de efecto simple concentra 90 72 kilogramos por hora de una solución de sal al 1% en peso que entra a 37,8 grados celsius hasta una concentración final de 1,5 en peso el vapor en el evaporador está a 101 mil 325 kilopascales y el vapor de agua que se introduce está saturado a 143,3 kilopascales el coeficiente global de transferencia calor u es mil 704 watt metro cuadrado por grados kelvin y nos pide calcular las cantidades de vapor y de producto líquido así como el área de transferencia de calor que se requiere puesto que se trata de una solución diluida suponga que su punto de ebullición es igual al del del agua entonces básicamente trataremos la solución salina como una solución pura de agua y evaluaremos sus propiedades termodinámicas en consecuencia y por otro lado vamos a tener el vapor de agua que nos va a condicionar las corrientes las temperaturas que éste va a tener y las los calores latentes de vaporización que van a estar involucrados lo primero que se debe hacer es hacer un balance de masa de nuestro equipo en este caso se va a tener una alimentación con un caudal f con una temperatura tf con una concentración xf y con un con una entalpía hf esta alimentación no es cierto se va a alimentar al equipo producto de la transferencia calor esta corriente ahora va a tener una temperatura t1 dentro del equipo y una presión p1 dentro del equipo y obviamente se va a producir una corriente vapor no cierto que va a tener un caudal b una temperatura igual a la temperatura interior del equipo una concentración determinada que debiera ser 100% no cierto vapor saturado no cierto y una entalpía hb finalmente tenemos el líquido concentrado no cierto que aumentó su concentración producto de que se sacó vapor que va a tener una un caudal l una temperatura t1 igual a la temperatura interior del equipo una concentración xl mayor que xf y una y una entalpía hl minúscula finalmente como se utiliza un fluido térmico en este caso vapor de agua este vapor de agua se va a alimentar con un caudal s no cierto y va a tener una temperatura ts y una entalpía hs concierto como un vapor de agua obviamente va a tener su calor latente para poder transferirlo dentro del equipo producto del proceso de transferencia vamos a tener exactamente el mismo caudal de vapor de agua a la misma temperatura pero con una entalpía menor porque el vapor entregó el calor latente a la solución circundante y obviamente disminuyó su energía interna y su entalpía de manera consecuente cierto lo que nos informaron en el problema es que el caudal de alimentación es 9072 kilogramos por hora no cierto y eso tiene que ser igual a las dos corrientes de salida nuestro equipo que es b y l que son el vapor y por otro lado el líquido condensado eso es un balance global y si hacemos un balance por especies multiplicamos cada una de las corrientes por sus concentraciones cierto esto es un balance de sal entonces la alimentación por la concentración de la alimentación por el líquido concentrado por la concentración del líquido condensado más el vapor por la concentración del vapor como la concentración del vapor es cero este miembro del balance de energía se simplifica y si nosotros reemplazamos los términos que corresponden aquí 9072 es l más b y el balance por componente 9072 por el 1% es igual a l por el 1,5 al resolver esta ecuación vamos a descubrir que los caudales de vapor producidos son 3024 kilogramos por hora y el líquido concentrado va a ser 6048 algo muy 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 relevante que tenemos que tener en cuenta adelante es que las temperaturas de alimentación no está a la temperatura de ebullición del líquido y obviamente el vapor va a tener que gastar en una fracción de su calor latente para poder llevar el líquido a a la temperatura de ebullición y posteriormente entregar la energía para que él el líquido se empiece a evaporar y se produzca la corriente b que nosotros queremos estudiar entonces dado que ya conocemos el balance de la masa ahora determinaremos la entalpía de cada una de las corrientes de que están involucradas en él en el fluido en el en el equipo y posteriormente una vez que conocemos las corrientes podemos determinar la cantidad o los requerimientos de vapor que necesita este equipo y obviamente conocer requerimientos de de vapor podemos determinar el calor transferido y con el calor transferido vamos a poder determinar el área de intercambio necesaria para poder llevar a cabo la la concentración que se está pidiendo ya lo primero que tenemos que determinar es anotar los datos que están involucrados en el vapor de agua que ese es el fluido térmico que nosotros estamos utilizando para el proceso intercambio entonces qué es lo que hacemos vamos a una tabla de vapor que en la tabla que está disponible en canvas ustedes tienen que ir a la tabla de punto 6 ustedes van a la tabla de punto 6 y buscan la presión de 1,4 bares lo que van a descubrir es que la temperatura de ebullición va a ser de 109,3 grados celsius o lo que equivale a 383 grados kelvin si ustedes van a esta tabla y buscan los calores latentes hay un calor latente asociado al agua no es cierto que sería el 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 líquido saturado no es cierto sale el calor latente de vaporización y finalmente si sumamos este más este nos da el calor el en la entalpía del vapor de agua cierto como nosotros tenemos que el el vapor de agua se alimenta en forma de vapor en la entrada no es cierto vamos a tener el calor latente de la entrada que va a ser dos mil seiscientos noventa no es cierto ya la celia vamos a tener el calor latente de la salida que va a ser aproximadamente cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho kilogoyau por kilogramos cierto de esa manera nosotros conocemos las entalpías de la entrada y la salida de nuestro equipo no es cierto de nuestro vapor de agua y acá claramente hay una diferencia significativa producto de que el vapor entregó el calor latente para entregó el calor latente para poder primero calentar el 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 líquido frío y va a la evolución y posteriormente ebullirlo por otro lado tenemos que registrar la presión que tiene el cuerpo de evaporación y nos dicen que ésta tiene ciento un kilopascales y ciento un kilopascales no es verdad y 100 grados celsius no es cierto y eso que nos determina nos determina la la entalpía de el vapor que se está abandonando el equipo no es cierto y eso como lo registramos vamos a buscar por la presión de ciento un kilopascales y registramos la entalpía de el vapor y la comparamos con la entalpía del agua no es cierto que en este caso en la entalpía del agua corresponde al líquido concentrado y la entalpía del vapor al valor que abandona el equipo y aquí obviamente hay una diferencia porque tenemos dos fases totalmente distintas y finalmente para poder conocer la entalpía de la alimentación nosotros buscamos la tabla b.5 esta tabla b.5 nos entrega las propiedades del agua a distintas temperaturas entonces buscamos en la temperatura de 37 grados no es cierto está bastante entre 36 y 38 y lo que podemos observar como está en forma de líquido es podemos registrar la entalpía asociada de que va a ser 154 kilo yaúl por kilogramos de esta manera en esta tabla en esta tabla propiedades termodinámicas ordenamos cada una de las entalpías tal como se muestra acá finalmente le asociamos los balances de masa para poder hacer balance de energía en este caso tenemos las corrientes de entrada y de salida y acá tenemos el balance de energía donde la alimentación no es cierto se alimenta primero con la el flujo de solución que yo quiero concentrar y lo multiplicamos por la entalpía más el caudal de vapor por la entalpía el vapor y sumamos todas las salidas cuáles son todas las salidas el vapor por su entalpía el condensado por su entalpía y el líquido concentrado por su entalpía si nosotros reemplazamos los valores anteriores que acá se registran todas las entalpías que determinamos anteriormente por tablas y la reemplazamos en el balance de energía descubrimos que la cantidad de vapor que se requiere alimentar para cumplir los estándares de alimentación de son de o sea los requerimientos de evaporación son de 4000 no 4151 kilogramos por hora si ahora determinar el coeficiente global conocemos la masa de vapor la entalpía del vapor a la entrada la entalpía del condensado de vapor nosotros sabemos que el calor transferido va a ser igual a la el flujo de vapor por la resta de la entalpía entonces simplemente reemplazamos ese balance de energía no cierto que corresponde al calor latente la entalpía y esto nos va a entregar un calor de 2.563 kilowatts cierto y nosotros sabemos que el coeficiente global en 1704 y que el calor transferido es igual al coeficiente global por el área por las diferencias de temperaturas que las tenemos registradas anteriormente que es 383 y 373 tenemos el calor transferido el coeficiente global y podemos despejar el área que nos da un área total de 150 metros cuadrados bueno eso fue la cápsula de vídeo que van a emplazar las clases de laboratorio esta semana recuerden que posteriormente vamos a tener un laboratorio de evaporación eso quiere decir que se van a firmar los conocimientos que acabamos de repasar en estas clases que hemos tenido hasta ahora y obviamente van a ver operando el equipo que es lo que les va a hacer entender mucho mejor lo que les estamos explicando acá muchas gracias por su atención llamar ya bueno no x y y y y Gracias.